Las transiciones me gustan, ¿eh? Verga, cuando empiezas y está bueno, ¿eh? Cuando empiezas y se pone bueno No, 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 no es No, no es, no No manches, ya ahí va Y va a ser otra Y no hay peligro ¡Oh, sí es! ¡What the fuck! Pero, es otro, eso no es el mismo Pero, güey, ¿what's that? Until it destroys us all Until we destroy us all There's nothing I wouldn't do to save this world No hay profundidad que no voy a explorar No hay secreto que no voy a deslizar ¿Qué? No hay barrio que no voy a cruzar No hay barrio que no voy a cruzar Esta misión es solo mi Si me fallece, si me fallece No hay nadie que me hagan para parar lo que viene No hay barrio que no voy a cruzar No hay barrio que no voy a cruzar Horizon 2 Forbidden West No hay barrio que no voy a cruzar Oh, Dios ¿Para cuándo güey? No me digas esto Odio que Playstation no diga para cuándo es Espérate, espérate, dejo aquí todos los subtítulos ¡Suscríbete al canal! 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 Güey, voltealo, lo quiero ver así, por favor Ok, ok No me desquies todo Ok, ok, ok Hay más, hay más Necesito Verga, güey, esos son súper vergas, eh No, mames, ok Uh, es la Slim, o sea, va a salir con su Ah, hay una sin disco Hay una sin disco Hola, la de sin disco se ve un poquito más bonita, eh Me gusta un poquito más, ¿cómo está? DualSense Control Ay, dime que hay versión negra, güey Quiero ver la versión negra de esto Ok, viene con cámara Build, build 3D What? What? ¿Esto es en serio? ¿Qué pedo? ¡Lojo! Verga, güey, o sea, puedes tú Precio, precio, güey Claro que sí Y tú ves juegos que pueden ser disfrutados con la full range de PlayStation 5's features and power En PlayStation creemos en transiciones generacionales y ponemos años de trabajo para hacerlas suceder Chabas, es que ¡oh Dios! Me gusta más la que no tiene la ranura, bro No manches, bro Ya quiero, ya lo quiero, por favor No está tan buena, así que digas, uff, qué bruto, qué gran diseño Pero, güey, o sea A lo que hemos estado acostumbrados de PlayStation 3 Es otro pedo, güey, o sea Claro que es otro pedo Claro que es otro pedo Ya, ya quiero No lo digas, Alan No lo digas, cállate Güey A que este juegazo No mames, bro Eso Güey, tiene audífonos ya Ay, bro Ay, bro Un bro Estoy viendo si no ha de ver otra cosa, bros O sea Quiero pensar que van a sacar otra cosa No lo sé, o sea Leader Big Planet Ese no lo alcanzaba a ver, bros ¿Qué? 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 ¿Eso no le alcanza a ver? ¿Eso no le alcanza a ver? ¿Qué fue eso? Me gusta mucho la consola que no tiene la ranura de discos, bro, me gusta mucho Está muy buenísimo, amigo No manches, está preciosa, eh O sea, el diseño, el diseño sí está bonito, sí está bonito También es la octava maravilla, güey, pero Está bonito, eh, está bonito No manches, imagínate tener ahí tu mini ovni aquí, güey Bro, bro, está súper chingona, güey Está súper chingona, me encantó Muy buen arda, bro, muy, muy buen arda Me gustó mucho Chicos, bueno, pues, perdón por no saludarlos y todos Es que no sabía cuándo iban a anunciar la Playstation 5 Ahorita estaba grabando así como, pues, ahí se va Así que chicos, si les gustó el video, pues déjense like Si les gustó la Playstation 5, aquí déjenme en los comentarios y todo Tal vez un, tal vez en un, en un par de días hagamos un análisis de los juegos y todo Si, si veo que este video es medio apoyado y todo Digo, bueno, yo quería subir mi reacción a la Playstation 5 Porque hashtag Playstation Eh, me gustó mucho, me gustó mucho Me gustó los complementos que va a tener desde el inicio O sea, todo lo que sacaron al parecer va a ser desde el inicio O sea, por ejemplo, el hecho de que tenga con los headsets Con el control y con el... Con la cámara, bro Creo que va a haber paquetes, evidentemente De, el Playstation solo, con un control Con, con los headsets Con, bueno, varios paquetes Quiero pensar que va a haber así Eh, me encantó No, tampoco vi, no podemos ver especificaciones de cámara El audio 3D con los audífonos inalámbricos, bro Me mama, o sea, es como de ¡Ah! Ya lo quiero ver Bros, está súper bueno Me gustó mucho Así que bueno, chicos Pues ya saben que si les gustó el video Dejen su like Suscríbanse Y bueno, pues nos vemos mañana en otro video Pasado mañana, no sé Al ratito en directo, bros Nos vemos chicos Hasta la próxima Bro, está por decisión Si, va, moving up Dó, vengando Dó, vengando Dó, vengando